En México había casi 6.000 haciendas hace poco más de 100 años, la mayoría al sur del país. Algunas cayeron en el total abandono, otras son ahora museos o casas familiares, y otras han sido convertidas en espectaculares y lujosos hoteles, como la que veremos en este video. Viajeros, hemos llegado a uno de los sitios más especiales donde se podrían hospedar en todo México. Bienvenidos a la Hacienda Guayamón. La Hacienda Guayamón está tan solo una hora de la ciudad de Campeche y está transformado en un impresionantemente fotogénico hotel boutique. Esta es una antigua hacienda, de hecho en su época era de las haciendas más importantes de la zona que se dedicaban a la ganadería y otras cosas. Al rato vamos a conocer la historia del lugar porque es increíble en un tour que les voy a dar, pero antes quiero darles otro tour y ese es el tour de mi impresionante habitación que está bien chula, bien bonita y quiero que la conozcan. Les voy a darles un tour por mi habitación, miren nada más. Aquí tengo un escritorio donde estoy chambeando. Mi cama. Y luego les vamos un poco atrás. Esta es la maleta viajera. Aquí tengo el closet. Y este es el bar. Y miren nada más lo que tengo aquí afuera. Esta bellísima tina. Y acá tengo esta como cabañita. No sé cómo llamarle, pero aquí me puedo relajar un ratito del medio de la naturaleza. Vean nada más esta chulidad. Me da un poco de pena porque la cama está muy bonita y muy bien hecha, pero es momento de hacer la prueba del colchón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilberto, señor. Gilberto, ¿tú vas a dar el tour? Es correcto. ¿Le vas a contar los secretos de este lugar? Efectivamente. ¿A dónde vamos? Vamos a iniciar por este lado. Todo lo que tenemos al frente aún en ruinas es donde estaba la maquinaria para el proceso del Enequén y caña de azúcar, que es a lo que se dedicaba la hacienda. La hacienda la funda el señor Francisco de Cicero en 1722. La familia Cicero se la vende el señor Carvajal y Turralde en 1984. El señor Carvajal y Turralde es quien finalmente la explota en el auge del Enequén. ¿En 1894? Efectivamente. Por eso los letreros y todo lo que vemos en los edificios tiene el nombre del señor Rafael Carvajal y Turralde y también el año de 1894. Aquí tenemos el emblema de nuestra hacienda que es precisamente el árbol de ceiba. Esta hacienda está llena de cuentos, de leyendas, de misticismo y una de estas leyendas tiene que ver con esta ceiba. Cuenta la leyenda que a las noches de luna, si un señor borracho se acuesta bajo el árbol, llega una mujer de cabello negro con patas de gallo que se llama Xtabai, que lo llama y lo pierde en el monte. También hay otra leyenda que dice que antiguamente esta ceiba eran en realidad dos árboles que estaban unidos por una viga de hierro y que poco a poco estos árboles como si se fueran enamorando, fueron abrazando hasta que se forjaron en solo uno. Por eso es que podemos ver en el centro como si fueran dos árboles. Vemos un mismo tronco pero al final es como si fueran dos. Entonces ahí es cuando la leyenda, el mito, cobra sentido. Cuenta con 130 años de edad aproximadamente. En el idioma maya se dice yasché, que traducido al español significa palo verde. ¿Por qué palo verde? Porque cuando es un árbol joven, el tallo es en tono color verde y está cubierto de espinos para defenderse de los roedores. Yo no sé ustedes viajeros, pero yo nunca había visto una ceiba tan espectacular como esta. Mide 30 metros de diámetro y casi 20 de altura, tiene 130 años. La ceiba era el árbol, lo es el árbol sagrado maya porque representa los tres mundos, digamos, básicamente la tierra, el cielo y el inframundo, es la conexión. Pero este árbol es demasiado imponente, además de que es prácticamente perfecto, su forma, su todo. Entras y es lo primero que ves en la hacienda y todo el mundo entra y dice, wow, wow con ese árbol. Pero es que yo estoy seguro que en video no se ve lo imponente que es este ser con vida que dice, aquí estoy y te abrazo. Está increíble, o sea, es de mis árboles favoritos del mundo, mundial, está demasiado impresionante. Tuve que hacer unas tomas ahí con Beto para que más o menos se den cuenta de la dimensión de esto. Estoy muy impresionado, por eso es que no paro de hablar. ¿Esa chimenea es original? Es original, señor. Aquí podemos ver la chimenea que también en ciertas zonas del país se les conoce como chacuacos, por eso es que hay gente que fuma mucho y que le dicen, oye, fumas como chacuaco, o sea, le están diciendo fumas como chimenea. ¿Y qué hay de cierto? ¿A qué está haciendo? También la asaltó el Lorencillo. Es muy cierto, también la costa la tenemos en línea recta, la tenemos a tan solo 19 kilómetros y Lorencillo se vino bajo, dentro de la selva, bajo monte, y atacó la hacienda Guayamón, que era una de las más prósperas en el estado de Campeche. O sea, en esta hacienda había billete. Había, el poder adquisitivo del señor Rafael Carvajal era muy, muy grande. Según los registros, la hacienda Guayamón contaba con cerca de 3.000 hectáreas, laborando en ella aproximadamente 800 personas, pero tomando en cuenta que eran 800 trabajadores más las familias, vivían quizá casi 3.000 personas a lo mejor. ¿Un pueblo? Sí, era una villa más bien. Aquí se guardaba el enejen, para después subirla al ferrocarril, la antigua estación de ferrocarril la tenemos a tan solo 300 metros. Está preciosa la alberca, entonces es una bodega. Fue bodega en el pasado, así es. Ok, y ahora, alberca de lujo. Ahora es nuestra alberca, así es. Y esto siendo hotel, ¿cuántos años tiene? Iniciamos a fines de 1999, y pues ahora ya prácticamente ya vamos camino a 21 años. Así es, trabajando como hotel y restaurante. O sea, la gente puede venir aquí a comer, aunque no esté hospedada. Efectivamente, así es, nuestro restaurante, bueno, ahora por la pandemia, restringimos un poco el acceso, pero regularmente está abierto todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche al público. Aquí vivía don Rafael. Efectivamente. Pero no es el restaurante. Así es. Pues no vivía nada mal, ¿no? No, y esta era una especie de casa de campo. Ah. La casa de estar de la familia Carvajal, estaba en la antigua villa de Aquimpecha, actualmente la ciudad de San Francisco de Campeche. Ah. Hasta la fecha se le sigue conociendo con el nombre de la mansión Carvajal. Continuamos por acá para ver lo que fue la tienda de raya. En la tienda de raya se les pagaba a los trabajadores, más no con efectivo, sino que se les pagaba con víveres, con comestibles. Ajá. Estos comestibles tenían un costo muy elevado, de tal forma que lo que hacían era endeudar a los trabajadores, para que no puedan dejar la propiedad, mientras estuvieran con deudas, no podían dejar la propiedad, hasta que estuvieran libres, pero pues hablamos de deudas impagables. O sea, era medio cabrón don Rafael. Sí. O sea, trabajaban para él y todavía le debían. Exactamente. Oiga, pero ahora está muy bonito, ¿no? Sí. ¿Qué es aquí? Ahora es nuestro spa para masaje, señor. No, está increíble. Antes la tienda de raya, y ahora te hacen un masaje y te rayas. Sí. Dio un cambio, este edificio dio un cambio muy radical. Aquí los explotaban, ahora los consentimos. Eso. Así es. Yo pensé que eso era una cosa muy moderna. Es el abrevadero original. Aquí venían a beber los caballos. Así es. Así es. Ahí venían los caballitos y tomaban, y ahora sirve de un precioso espejo de agua. Efectivamente, es parte de la decoración. Oye, ¿viene gente muy importante a hospedarse aquí? Sí, realmente sí. Viene mucha gente, sobre todo turistas europeos. Ajá. Sí, hemos tenido personalidades, tanto nacionales como internacionales. Tuvimos a Mel Gibson con nosotros. Ajá. Sí. ¿Cuándo hizo Pocadito? Efectivamente, estuvo hospedado 15 días con nosotros. Wow. Ese hospital, yo estaba hospedado en el hospital. Sí, así es. Bueno, lleva el nombre de hospital de caridad. Ese sí lo construyó don Rafael Carvajal Iturralde. Lleva el nombre de hospital, pero en realidad no funcionaba como conocemos los hospitales en la actualidad, que hay internos y todo, sino que era para abastecer con medicamentos a los trabajadores. Son una especie de dispensario, digámoslo así. Farmacia, pues. Así es. Aquí tenemos las ruinas de lo que fuera la capilla de los trabajadores. Actualmente sigue funcionando como tal. ¿Como capilla? Sí, así es. Pero pues si está todo en ruinas. Fíjese que nuestros clientes les gusta este tipo de cosas. Ah, bueno, para casarse. Para hacer bodas, bautizos. La verdad sí está muy bonita la hacienda para casarse. Sí, realmente. Yo entré y me dieron ganas. Pues ahí está, la esperamos cuando guste. Aquí llegamos al área de las habitaciones. Estas fueron las casas de los trabajadores de alto rango en el pasado, como los capatazes, los mayordomos. Y actualmente son las habitaciones con la categoría de suite colonial. Solamente manejamos 12 habitaciones, somos un hotel boutique. Ahí tenemos lo que fuera uno de los calabozos o cuartos de castigo. ¿A quién castigaban? A los que se portaban mal, como hasta la fecha, o a los que no cumplían con el trabajo encomendado. Entonces los encerraban aquí a pan y agua. ¿Aquí se comía? Así es, efectivamente. Ahora nos sirve para cuando alguien quiere tomar una copa. Pues muy bonita la casa de la hacienda, ¿no? Sí, realmente. ¿Y la sorpresa? Ah, sí, la sorpresa, el letrero original, que es la fecha cuando se funda la hacienda realmente, la funda el señor Francisco X-0, ahí vemos el nombre, en el año de 1722. Muchas gracias, Gilberto. Sí, Gilberto va a la servirle. Buenísimo. Oigan, viajeros, en estas épocas alrededor del festival de Día de Muertos, seguramente están viendo esto cuando ya pasó, pero les tengo varias buenas noticias. Les quiero contar que en esta festividad, en Campeche, hay un platillo muy típico, y no solamente es típico, es demasiado rico, de verdad es delicioso, que es el pibipollo, que yo le llamo así como si fuera un tamal gigante, pero cada quien le va a dar su interpretación. El chiste es cómo sabe, y el chiste es que lo deben probar. Aquí, en la hacienda Guayamón, hay una actividad que aprendes a cocinar el pibipollo, porque hay que hacerse en un horno de tierra, y te lo comes, obviamente, preparado por ti. La buena noticia es que lo pueden hacer todo el año, es decir, todo el año pueden prepararse ustedes su rico pibipollo. Y otra buena noticia es que tengo yo aquí al chef Jonathan Otey, que me va a enseñar a hacerlo. Normalmente yo tendría que cocinar, pero como estamos, uno, en pandemia, y dos, tengo que grabar, entonces no puedo cocinar, entonces lo voy a dejar a él, porque aparte no sé si a mí me va a quedar muy bueno, porque yo les he dicho que a mí me enseñaron a comer, pero no a cocinar. ¿Cómo está, Jonathan? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pues, aquí. Vamos a empezar a preparar lo del pibipollo, es una tradición muy, muy, muy arraigada en el estado de Campeche. Vamos a comenzar con todos los ingredientes, es una historia detrás de todo lo que es la preparación del pibipollo, ¿no? Cada cosa tiene un significado, y conforme vamos a ir preparando, vamos a irles diciendo para que vayan entendiendo lo que significa cada ingrediente. Pues bueno, vamos a empezar con un poquito de los ingredientes. Necesitamos tomate, cebolla, achote, empasta, epazote, chile habanero, pollo, y una preparación de col, que es a base de masa, un caldo de pollo, y achote, y ligero toque de sal y pimienta para darle saborcito a todo esto. Y pues bueno, si no podemos tener la masa, que es primordial, no vamos a poder realizarlo, ¿no? Masa nixtamalizada, de la forma natural, nada de harinas para poderlo trabajar. Aquí las hojas de plátano, significa la ropa de los fieles difuntos. El col significa la sangre de los fieles difuntos. Entonces, esto es lo que representa el pibipollo en un altar. La muerte y la resurrección, más bien dicho. Vamos a realizar una, tomar una bolita de masa, y vamos a comenzar a aplanar. Vamos haciendo como una cazuelita de masa, de esta forma. Un poquito de cebolla fileteada, pollito. Pusimos el jitomate ya encima, cubriendo. Es una preparación realmente rápida, ¿no? Pasote por aquí para darle sabor. ¿Y esta es la receta tradicional o es la de la hacienda? Esta es la de la hacienda, tiene mucho de lo tradicional. Cada quien prepara su platillo de diferente manera. Vamos a colocar el col, que recuerden que lo que es el col es la sangre de los fieles difuntos. ¿Qué va a proceder ahí? Vamos a hacer el tapado del pibipollo. Esto va a hacerlo como si fuera una tortillita, del mismo diámetro que tenemos nosotros aquí, nuestro pibipollo, para poderlo dejar fenomenal. ¿El paso difícil? Sí. ¿Y la gente en su casa lo puede hacer en un horno normal o...? En un horno convencional lo podemos hacer sin ningún problema. Vamos a hacer el tapado del pibipollo. Tenemos nuestro pibipollo tapado, el horneado. Vamos a meterlo ya al horno, al pib. ¡Ande! Este es el horno. Este es el famoso pib. El famoso pib. Así es. Este es el famoso pib, que es un horno enterrado. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Y se tapa? Se tapa alrededor de 35, 40 minutos, dependiendo el tamaño del horno, del pib. Vamos a tardar con esto. ¡Nos vemos al rato, pibipollo! ¡Cocínate rico! Muchas gracias, Jonathan. Gracias, un placer. Ahora sí, hubo un lapso de tiempo y entonces ahora ya podemos disfrutar de nuestro pibipollo. Me lo han servido. La experiencia incluye la comida, pero antes del pibipollo, una deliciosa sopa de lima, versión Hacienda Guayamón, y la verdad estaba buenísima. Pero ahí llegó este pibipollo que yo me preparé. ¿Cómo sé que es el que yo me preparé? Pues es que si está bueno, es que yo me lo preparé. O sea, me está haciendo agua la boca. Mira, llegó la hora de probar mi pibipollo. No es la primera vez que lo pruebo, ya lo he probado, y la verdad me encanta este platillo. Un poco masudo, me quedó un poco masudo. Hay algo importante que les quiero decir. Si vienen a Campeche, aunque no sea temporada de muertos, lo pueden probar en algunos lugares, lo hacen todo el año. Pero en esta época, todas las familias lo hacen. Entonces hay muchos que son caseros. Si vienen a esta época, hagan amigos y díganles que les inviten a su pibipollo, porque cada quien lo hace a su modo. Y estoy seguro que hay muchas madres, padres, campechanos, hombres y mujeres que lo preparan deliciosos. Vamos a seguir el resto del día descansando aquí en la hacienda, que la verdad será como nuestro día de descanso. Y mañana ya vamos a salir hacia la joya de la corona, hacia Calakmul. Cuídense mucho, comenten todo lo que quieran, viajeros, los quiero. Ahora si viajeros, hemos llegado a Calakmul. Viajeros, esto es impresionante, estos 4 millones de murciélagos saliendo al mismo tiempo. Porque en toda esta área hay muchísimos, muchísimos restos arqueológicos, que algunos de ellos han quedado dentro de la zona urbana o dentro de los ejidos. En la tienda en línea de Alan por el Mundo tenemos todo tipo de productos de viajeros para viajeros. Los enviamos hasta la puerta de tu casa. Visítanos en www.alanporelmundo.com Gracias. 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 Gracias por ver el video.